Me encuentro con Ingrid Cárdenas de Baby Room y estoy con ella y nos va a contar qué es lo que tiene para ofrecernos en este showroom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, Antoine. Muchas gracias por tu visita. Gracias por recibirnos. Está precioso el showroom. Muchas gracias. Cuéntales a las mamis qué es lo que pueden encontrar ellas aquí. Miren, Baby Room, les explico un poco. El concepto es de que todos nos puedan visitar, pueden encontrar muchos productos divinos para la mamá y para el bebé, todos en un solo lugar. Nos pueden venir a visitar cuando gusten, siempre les vamos a ofrecer con los brazos abiertos y poderles enseñar mediante una atención personalizada todos los productos que tenemos. Es decir, siempre están aquí en el mismo lugar, no es que lo hayas montado por unos días, siempre van a estar aquí. Todos estos productos bellos los van a encontrar siempre. Tenemos muchos productos en realidad, tanto para la mamá y para el bebé. Cuéntanos de los productos que tienes para ofrecerles. A ver, tenemos productos de latancia, portabebés ergonómicos, pañales, accesorios para niñas, mochilas para lo que es de bolsos de maternidad, ropitas y otros juguetes también tenemos. Tienes juguetes. Tienes productos de seguridad también para el bebé. Tienen bañeras. Bañeras en forma de útero. Los almohadoncitos especiales, prendas. Me contabas también en un momento que siempre tienes marcas que están en descuento, ¿verdad? Sí, justo nosotros lo que queremos brindar es que los clientes nos puedan visitar y que siempre en su visita van a encontrar descuentos especiales. Aproximadamente siempre a la semana van a encontrar 10 marcas diferentes con descuentos especiales y la próxima semana otras marcas. Todas las marcas siempre en algún momento están con un descuento especial para los clientes. Y para los clientes que están en provincia, me comentabas que también ese descuento va para ellos. Sí, pensamos también en los clientes de provincia que tal vez les gustan todos estos productos tan maravillosos. Hemos creado nuestra página web en www.cercati.com. Hay una pestaña de Baby Room y van a poder encontrar todos los productos, incluso también acceder a los descuentos especiales. Y en cuanto a las ropitas, ¿cuáles son las tallas que manejan aquí en la tienda? A ver, tenemos de todo un poco, desde bebés recién nacidos hasta aproximadamente de niños de 5 años de edad. Tenemos ropita orgánica también, ropa independiente, pijamas, vestiditos. Para niñas. Para niños también, horas mucho que está de moda también, lo de pepa, todos esos productos que nos piden personalizados también se hacen. Ah, también se mandan a hacer personalizados. Se mandan a hacer los personalizados, solo que también muchos nos piden son coronas, coronas personalizadas con el tiempo del bebé. Ah, qué bonito. Sí, el cliente nos pide los diseños que les gustan y nosotros hacemos justamente en base al tiempo del bebé. Estas que están ahí, que estamos viendo, que son de paño, súper coloridas. Bueno Ingrid, entonces solamente queda hacerle la invitación a las mamis que nos están viendo, ¿dónde te pueden ubicar? A ver, invitamos a todas las mamitas, a todos los papitos que nos puedan visitar acá en Avenida Larco 1150, tienda 17, de lunes a sábado de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nuestro número de contacto son el 9877-63854 o al 445-7519. Visítanos también en nuestra página web www.cercati.com Perfecto Ingrid. Bueno, te felicito nuevamente por la tienda, por el showroom y ya saben mamis entonces dónde encontrar. Muchas gracias. Gracias.